pero ellos que dicen que Dios tiene enferma a la gente, que Dios mata a la gente son los primeros, son los primeros que cortan los hospitales para salvar ahora, si, imagínense, si Dios los tiene enfermos por analogía, si Dios los tiene enfermos o ellos creen que Dios los tiene enfermos ¿para qué van a los hospitales? si van al hospital, entonces se están oponiendo a la santa voluntad de Dios, ¿no? si yo me enfermo y yo, Dios, gracias por esta enfermedad, yo voy al hospital es que estoy contradiciendo la voluntad de Dios, supone que no estoy contradiciendo, ¿por qué? porque si Dios me tiene enfermo y yo voy al hospital entonces me estoy oponiendo a su santa voluntad pero como Dios sé que Dios los hace enfermo si alguna vez es una enferma y yo no soy aquí, Dios sé que los hace Dios y si fue a un hospital para que me ayudara mi fe, ¿qué? entonces pues Dios se llevó a la enfermedad entonces ellos toman este texto bíblico más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para crecer este texto bíblico? y el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿por qué me has hecho así? es decir, él es un hombre para que pelees con Dios y dice de Dios o sea, malinterprétate su texto bíblico diciendo que usted no pelea con Dios, si Dios es que lo diga sin enfermo pues así aguántese, dice de ellos porque todas las cosas le ayudan a María y a María le dice es un texto, es un refrán muy conocido refrán porque no es bíblico, ¿no es? no es bíblico que todas las cosas le ayudan a María, no es bíblico ya lo analizamos en la serie en el caso de Bob así es de color, porque ya lo quiero decir lo vamos a analizar cuando quieran lo que Juan está mal diciendo hombre no altercas con Dios ¿por qué Dios se culpa a la gente? ¿por qué Dios es que se sin parte de la gente? vamos a Romanos capítulo 3 Dios es simple de todo lo que sabía y lo que les sucede a los hermanos ¿saben por qué? ¿por qué le dio su palabra? Él envió su palabra y lo sanó y lo duró de la vida si es que Dios es responsable del ser humano fíjese bien lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 3 pues ¿qué dice el aporte del Papa? si uno de ellos ha sido incrédulos su incrédulidad habrá hecho mula la fidelidad de Dios, pregunta Pablo todo el versículo 4 Romanos 3 de ninguna manera no está antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso fíjese sea Dios veraz y todo hombre luego dice como está escrito para que seas justificado en tus palabras para que seas justificado en tus palabras usted no va a estar ahí y si creen que va a estar ahí pues le echo una bendición de que se vaya a marear porque yo no voy a estar sea Dios veraz y todo hombre mentiroso sea Dios veraz y todo hombre mentiroso eso es lo que dice su palabra ¿qué significa sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? pues simple y sencillamente Dios no puede justificar a la gente que no quiera creer en Él cada quien un día va a responder a las palabras o sus cosas de las cuales hay hablado dice su palabra Dios hace responsable al ser humano Gálatas capítulo 6 versículo 7 no vayan para allá es un texto que nos lo sabemos de memoria si gusta notarlo Gálatas 6 dice todo lo que el hombre siembra eso va a escuchar Dios dice lo que tú siembras si tú estás enfermo es porque a lo mejor no le has creído con la palabra de Dios si tú estás enfermo es porque a lo mejor durante mucho tiempo escuchaste solamente religión por tu incluso oír solamente escuchaste tradiciones humanas solamente escuchaste esa curita ya o al líder a aquel cristiano lo escuchaste dice que todas las cosas te ayudan a mí es una fe fe es una fe fe la comida todo lo que el hombre siembra cosecha sembraron palabras de ley sembraron palabras de tradiciones humanas sembraron palabras donde hubo incredulidad hubo dudas hubo temor inclusive el miedo a Dios porque muchos líderes religiosos que dicen que ama a Jesús se dedican a ellos a crear terror entre la gente del Dios que tenemos ellos dicen que es un Dios horroroso un Dios terrorífico lo dicen a ellos horrendos que hay en el mando de Dios mismo dicen bien eso se va porque no hay que Dios no va a decir que lo va a matar mentira del diablo eso es bueno probamos la ve diecinueve pero me dirás ¿por qué pues Dios sin culpa? ¿por qué quien ha resistido su voluntad? vamos a 2 capítulo 40 vamos a ver este tremendo todo para los que tenían leído lo todo ahora se van a dar cuenta que en el caso de todo ahí ya se me va a quitar esa ideología adoraban lo todo lo sensible creyendo a esa copia que su triste copia dijo que probaba Dios que lo quitó y que le dieron lo todo Jesús dijo Dios da vida a los muertos y el que mata a los que destruye es el diablo Jesús dijo Dios da vida a los muertos según el capítulo 5 versículo 20 versículo 21 Jesús dijo el que mata a los que destruye es el diablo Juan 10 10 Juan 8 44 y la gente decidió preferir prefirió creerle como era creer en Jesús y ya se dijo con capítulo 40 ¿ya lo dieron? con el nombre de los hermanos que ya ves andaba a todos los hermanos porque los hermanos que tenían en el primer día con capítulo 40 versículo 8 Dios habla con Juan después de todas las barbaridades que dijo Juan Dios habla con Juan y le dice Dios habla con Juan y le dice desde versículo 1 Juan 41 además respondió que Juan y dijo fíjense le respondió ¿quién dijo? Dios respondió con Juan y le dice fíjense lo que le dijo Dios versículo 2 es sabiduría contented con el omnipotente el que discute con Dios responda esto o sea ya desde la época de Juan y la época le echaba la culpa a Dios de lo que le sucedió y uno de ellos es Juan pues vamos al versículo 8 Juan 48 Dios le sigue diciendo Juan Juan invadirás tú también el juicio dice Dios me condenarás a mí para justificarte lo que le dijo Dios a Juan y la gente tiene acento del personal de Juan 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 ¿no peguen por eso pueden perder las luces? Juan 48 invadirás tú también mi juicio le dice Dios en Juan me condenarás a mí para justificarte tú claro yo voy a la actualidad voy a la actualidad y mucha gente pensando eso cuando alguien le pasa una enfermedad ellos prefieren decirle deciden que para Dios y decir bueno si esa persona no se preocupa por venir a la actualidad no vivieron aunque recibieron un milagro de sanidad pero ya no hicieron que se va ya no regresa a la actualidad y luego les pasa lo malo y luego dicen Dios mío es que tú fuiste a lo mejor este accidente esa muerte esa enfermedad es que tú fuiste Señor mi hazlo para que me acerque a la tierra y por eso Dios confronta al ser humano y le dice igual que como lo dijo como Jó me condenarás a mí para justificarte tú es decir el ser humano es una justificante para decir que Dios también y que si algo sucedió en la tierra es porque falló Dios pero el ser humano nunca reconoce sus errores ellos nunca reconocen que fallaron siempre así como Jó Jó había un hombre transformado que cambió muchas veces su comprensión fíjense el Có capítulo 1 versículo 21 para que vean lo que dijo Có Có 1 21 era un hombre que no sabía ni lo que decía fíjense cómo cambió su comprensión Có dijo que no sabía que no sabía